...creer que no hay nada que hacer. Esto no lo hemos encontrado nosotros mucho. Cuando creamos este partido, justamente, nuestro primer problema fue convencer a la gente de que esto era posible. Y todo el mundo nos decía, vamos a ver, nadie quiere un tercer partido. La gente está encantada con el bipartidismo. Bueno, no es verdad, la mayor parte de la gente no está encantada con el bipartidismo, que, como dice también Rosa, nos ha llevado a sufrir a la vez el peor gobierno de la historia democrática de España con la peor oposición concebible. En segundo lugar, nos decían, eso de partido transversal, si es que no lo va a entender nadie. Bueno, pues lo han entendido Rubén Mújica, que ha estado afiliado al PSOE durante muchísimos años, y ahora es afiliado nuestro, y lo han entendido muy bien, que hay rezaba, que no es afiliado todavía, pero evidentemente está al caer. Es decir, esto puede parecer a su oportunista, pero un partido que se autofinancia necesita dinero. Es decir, cuotas. Esto es importante porque todo el mundo considera que hay que ser independiente de la banca, pero no se sabe cómo. Bueno, pues es muy fácil, es pagando. Bien, como iba diciendo, es decir, lo de una idea de partido transversal, bueno, puede ser una idea novedosa y estamos encantados de haberla promovido. Es muy sencillo. Es un proyecto político común que podemos compartir personas que en otras cosas no estamos de acuerdo, pero que consideramos que esos desacuerdos no son más importantes que los acuerdos fundamentales. Nosotros hicimos un partido con tres ideas básicas de programa muy concretas. Hay que reformar la Constitución, hay que reformar la ley electoral para que no pasen cosas como que el PNV, con los mismos votos que nosotros, tiene seis diputados y nosotros una diputada. Y hay que cambiar también todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la regresión democrática. Hay que instalar el sistema de listas abiertas, hay que limitar los mandatos a dos legislaturas en los cargos representativos, hay que tratar de elegir directamente al máximo número posible de cargos unipersonales, comenzando por los alcaldes. Este tipo de cosas que, sin ser demasiado complejas, pueden, creemos, dar un cambio cualitativo y cuantitativo fundamental a la democracia en España. ¿Pero por qué hay que hacerlo en toda España? Pues muy sencillo, porque no podemos resolver los problemas locales de un régimen tan inquistado, tan clientelar como el que existe en el País Vasco, que justamente ha conseguido que sean los demás los que tienen que parecerse a ellos. Recuerdo que un día me comentaba un gran periodista de aquí, en el País Vasco, comentando los escándalos de la corrupción del PNV, la Hacienda de Irún, el siguiente comentario, que era completamente oportuno. Fíjate si mandan que nos hemos enterado de que hay corrupción en su partido, porque lo cuentan ellos. Porque fue una pelea interna en el PNV la que sacó a flote, que efectivamente un sector del PNV ponía el cazo y el otro lo tenía guardado en el dosier, en el cajón, como estos espionajes del PP, para cuando tocara. Entonces, cuando tocó lo sacaron y nos enteramos de que robaban a Mansalva, exactamente igual que en el Guggenheim, que en la Fundación Estad Valenciaga, etcétera, etcétera. Eso no es una democracia. Lo que nosotros pedimos es que haya una oportunidad para la democracia en el País Vasco. Y por eso nos presentamos a las elecciones aquí en Galicia. Porque la única manera de que haya una oportunidad para la democracia, para la Constitución, que jamás la ha tenido en este pequeño país, es justamente que el cambio político sea general. Y que se funden los principios de ciudadanía, no los principios de etnicidad, ni de tribalidad, ni de naturaleza, ni de pertenencia, no se sabe qué. Bueno, para ir acabando ya, y para pasarle la palabra a Oroca Maneiro, me gustaría recordar, además, que una de las razones por las que creamos este partido era justamente porque tenemos los promotores, teníamos una experiencia larga, por desgracia demasiado larga, de movimientos cívicos contra ETA, como Bastallar, Fororma y otras cosas. Y justamente descubrimos la capacidad de manipulación, de paralización y de creación de problemas ilimitadas a los partidos políticos tradicionales. Ayer mismo en Bilbao hubo un acto de la Plataforma por la Libertad de la Lección Lingüística, un grupo cívico absolutamente admirable. Entonces, lo que ocurrió fue que se convirtió, con la colaboración de los medios de comunicación, y que lamentarlo así, en un acto del PP. Incluso fueron unas señoras, me dijo Rosa, decir no al aborto. Es decir, la próxima vez que hagamos una movilización contra ETA, dirán, sabremos las ballenas. Es decir, esto es ya una tal pérdida del horizonte de cuáles son los fines de la acción cívica, que es una de las cuestiones que efectivamente nos llevó a tomar esta decisión arriesgada de crear un partido político. Yo creo que este partido político ya está creado, si es bisueño o no, no lo sé, creo que sí. Mejor que sea bisueño que no senil, que es la tendencia que suelen tener estas organizaciones. Y bien, yo quiero darle ya la palabra a Gorka Maneiro, no sin hacer una advertencia que considero fundamental. Tener en cuenta que es un chico que nos cierra, que se presenta a esta carrera política sin nada que ganar personalmente, si sale diputado, bueno, pues sí, le van a dar unos saberes que no están mal, pero encima todo el mundo pronostica que va a ser la llave y va a ser no sé cuántas cosas, y desde luego es para estar preocupado, semejante responsabilidad. Desde luego va a tener todo nuestro apoyo, eso sin duda alguna. No solo es, sino los demás diputados, que es posible que Unión, Proceso y Democracia consiga colocar en el Parlamento Vasco. Pero fijaros, creo que es el único candidato, cabeza de lista por Álava, que no dice que va a ir allí a representar la identidad a la mesa. Sea eso lo que sea. O sea, que yo desde luego ignoro absolutamente. Es decir, justamente por eso, además, lo quiero explicar. Fue una decisión deliberada de nuestro partido. O sea, nosotros no queremos jugar ese juego de que tiene que ser siempre un nativo, entre comillas, el que encabece una lista provincial en unas elecciones autonómicas. Creemos que ya está bien y que hay que decir de una santa vez que los diputados representan, no hay identidades, Dios no es libre, representan a todos los ciudadanos, incluso a los que no le han votado. Y nosotros en el Parlamento Europeo, nuestros diputados, comenzando por Gorka y Mariano, no solamente nos van a representar a todos, van a representar un proyecto de Estado, un proyecto de país, van a representar en realidad también los intereses de España. Y por eso no nos ponemos rojos, sino un poco magentas. Y ya a continuación, pues Gorka, cuando quieras. Buenos días. Efectivamente, soy don Ostierra y ni a mucha ni a poca honra. Simplemente nací allí. Quería empezar con una serie de agradecimientos generales a todos los presentes y aprovechando que hoy es un día en el que estamos muchos, pues a todos los afiliados, a todos los militantes del partido, a los miembros de los diferentes comités, a los miembros de las diferentes coordinadoras y especialmente a los voluntarios de fuera de Euskadi por sus palabras de apoyo, por sus críticas bienintencionadas en los diferentes blogs, en el mío propio también, por sus ánimos, por sus kilómetros gratuitamente recorridos, por su constante... Gracias. 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 Gracias.